las maletas vienen programadas de fábrica a cero para programar nuestra clave vamos a seguir unos sencillos pasos con la maleta abierta presionamos este botón de aquí con un boleo similar movemos la ruleta, ponemos nuestro número, nuestra clave, en este caso yo pongo 111 y presionamos el botón lateral para que este botón vuelva a su posición inicial de esa manera la maleta se abre y se cierra en nuestro número cuando vayamos de viaje ponemos cualquier otro número que no sea el nuestro y esto ya no se abre